Hola a todos potreros y potreras, soy Xavier Pepotraman del futuro Y hoy os vamos a enseñar unos combates de... Que hice contra David Patit En pleno de su directo Y... Es un desafío tipo alto mando Que yo puedo tener hasta 6 pokémons Y él tiene 4 monotypes Que son el equivalente al alto mando Y un combate más Con pokémons variados que equivale al campeón ¿Podré ganar a estos 5 combates? Lo sabremos en nada Bueno, lo sabréis en nada, mejor dicho ¡Vamos allá! ¡Ay! Me he olvidado de poner la voz Esto es importante He puesto un tercer, esta vez he preparado 3 ¿Seguro? ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Predic ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Predic! ¡Muy buena jugada esa, eh! Me imaginaba Me imaginaba Peliper entre opciones No me lo imaginaba Pero El siguiente no me defiendo O tal vez No tirará O tal vez no tirará Guardaré 3 venas para el final En el final Lo solo Por si GG Porque ahora sacaré directo GG el primero Siguiente comparte Damos volumen Comienza interesante A ver a mí ¿Me intentará ser un Freddy? Vale Me lo esperaba en parte pero Giaeta Jumbrío Ahora sí gastaré uno Para poderlo rematar Venga, venga Uno menos Bien, venga, venga La Ciudad de la Ciudad de México Otro GG a mi favor. Vale, yo ya tengo mi equipo seleccionado y ahora toca el tercer combate. No está mal por ser el primer intento, ¿eh? No está mal por ser el primer intento, ¿eh? Uff, este es guapo, ¿eh? ¡Hombre, es surf de cajón! ¡Suscríbete al canal! 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 Me viene bien GG El cuarto He ganado los cuatro tipos Ahora tocará equivalente a campeón ¿Lograremos ganar? Lo sabremos En nada Y te imaginas que logro ganar Cinco veces a David Patit Seguidas y flipo en colores Un comienzo interesante ¿Vale? ¡Vamos! 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 Lo sacrifico No hay mejor opción Sí que me va a sacar Skarmory Pero igualmente está muy jodido de vida ¿Y qué le queda detrás? Noctol Vale, se entiende Porque aguantaba Bien Se había quitado ese escudo Es muy clave ¿Me da tiempo? Espero que sí Pero si no es igual Hombre Si no tiro esto Pierdo de cajón Creo que me gana, ¿eh? Bueno He conseguido ganar cuatro Que ya es decir mucho, ¿eh? Enhorabuena, David Ha sido unos combates increíbles Bueno ¿Qué os han parecido estos combates? He estado a punto de ganar Si hubiera tirado dos plantas feroces Tal Y después Azumar y rematar con el rayo Y él lo ganaba Pero bueno Me di cuenta más tarde Pero cuando estás en pleno combate Nunca lo piensas Y así Termina este De gran vídeo Si os ha gustado este vídeo Dadle like A food Como Kamehameha Y suscribiros Y a la campanita en todas Tenéis las redes sociales En la descripción Y tengo caja de stream Los con cartas Para que podáis hacer troleos Y así Echarnos una buena risa En los directos Y Sin más que decir Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!